Es un verdadero honor darle la bienvenida a este campo de entrenamiento donde podremos compartir con ustedes nuestras experiencias durante muchos años en la formación de grandes campeones en boxeo olímpico, boxeo profesional y las artes marciales. En este campo de entrenamiento puedan realizar un entrenamiento online de alto nivel. Esperamos que lo disfrute. The Family Team.